Esta noche María Celana Bueno, teníamos invitado al doctor Cuello, encargado del operativo por parte de salud pública, no pudo venir. Tenemos también con nosotros a la doctora Carmen Sara Mota, quien es presidenta de la Sociedad de Infectología. Carmen, bienvenida. Carmen Sara. ¿Te dicen Sara o Carmen? Sara. Bueno, hoy inició, doctora, la campaña de vacunación. Trató de iniciar. Bueno, pero inició en muchos lugares. ¿Por qué trató de iniciar? Vamos a ver. La campaña que anunció, pero para decirle a la gente de qué estamos hablando, inició la campaña de vacunación contra el papiloma humano para niñas de 9 a 10 años en las escuelas y colegios. Ahora, doctora. Ok, Diana Lora, lo acabo de decir hace menos de tres minutos todo ese discurso, pero me llamó la atención, trató de iniciar. ¿Por qué? Digo porque en algunos colegios me enteré que no pudo iniciarse por situaciones diferentes, por comunicados e informaciones que han estado circulando en los medios, en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre algunos efectos que se le atribuyen a la vacuna. ¿Qué es lo que has leído? ¿Qué es el disparate más grande que has leído en el día de hoy? Porque yo he escuchado algunos, Diana ha leído bastantes, pero ¿qué es lo peor que has leído? Bueno, cuando me refiero a que es disparate es porque hay cosas que le atribuyen a la vacuna que, bueno, podemos discutirla. Pero, por ejemplo, el asunto de que causa esterilidad, yo realmente no sé de dónde se saca esa información. ¿Esta campaña era para esterilizar? Algo así, que era para esterilizar a las dominicanas y no sé cuántas cosas más. Y la vacuna, bueno, hay un plan para esterilizar al mundo entero porque la vacuna se pone, o sea, vacunas de BPH se ponen en más de 60 países y por lo menos en 20 países en Latinoamérica. O sea, hay una campaña para esterilizar el mundo entero. Bueno, y hay que decir que en República Dominicana se pone hace muchos años, lo que pasa es que se ponía a nivel privado. Como otras vacunas, pero estas vacunas contra el BPH están en el mercado desde hace 10 años aproximadamente y hace más de 5 se ponen en consultores. Muchas, yo conozco, tengo amigas y tengo pacientes conocidos que la han recibido, exactamente, sus médicos se la han ofrecido y la han recibido. Es interesante lo que tú acabas de decir. Vamos a hablar de la vacuna porque hay también otras objeciones y ya hablaremos de ellas para aclarar todos estos mitos. Pero tú acabas de decir que te la pusiste. Sin embargo, lo que se dice es que debe... Y tuve que pagar 24 mil pesos porque eran 3, 12, 8 mil pesos cada una. Ahora es gratuita para los padres de niñas de 9 y 10 años. Tú te la pusiste, pero tú ya eres una mujer casada. Y yo era adulta cuando me la puse. Y eras una mujer adulta. Se dice que el efecto de protección, claro está, porque tú no tenías el virus, pero es efectiva y eso confunde desde los 9 años hasta cuáles son las edades que están vacunando ustedes. Mira, como es una vacuna relativamente nueva, a pesar de que tiene 10 años en el mercado, quizás un poco más, es relativamente nueva si la comparas, por ejemplo, con vacunas como la de PT, sarampión polio, de toda la vida. Entonces, se han hecho estudios para evaluar la efectividad, o sea, que los anticuerpos estén detectables en el suero a largo plazo. Y hasta ahora se han encontrado lo que también se ha demostrado y una de las razones por la que se le coloca la vacuna a niñas, por ejemplo, a la edad de 9 y 10 años es, una, para ponérsela antes de que la niña entre en contacto o inicie su vida sexual. Pero también la otra razón es porque se ha demostrado que mientras más joven es la paciente que recibe la vacuna, mejor son los títulos de anticuerpo. ¿Ya no está protegida? Perfecto. Pero si se hubiera puesto la vacuna, por ejemplo, a los 12 años, los títulos fueran mucho mejor. Y si se lo pone a los 16, a los 17, 18, igual se protegerá. No hay problema. Mira, las vacunas tienen una edad de recomendación, una edad ideal de recomendación. Por ejemplo, tú mencionaste el polio. La edad de recomendación para iniciar la vacuna de polio es a los dos meses de edad. Pero si tú recibes un niño de tres años que no tiene ninguna vacuna de polio, se le coloca. Y que nunca le ha dado polio. Exactamente. La edad recomendada de iniciar la vacunación contra el virus de papiloma humano es entre 9 y 10 años de edad. El virus de papiloma humano es un virus de transmisión sexual. Es uno de los virus que más, hay mucha variedad, hay una gran variedad, eres infectóloga, pero es muy común. Y en República Dominicana hay un altísimo índice de virus de papiloma en pacientes y de cáncer de cervix. Es producto del virus. De hecho, Yuri, una gran artista mexicana que ustedes conocen, Yuri sufrió de cáncer de cervix producto del virus del papiloma humano. Y muchas otras personas conocidas, lo que pasa es que muchas veces da vergüenza hablar del tema. No, y por ejemplo, estamos hablando de cáncer, pero hay una cantidad, por ejemplo, de lesiones precancerosas que los médicos conocen como NIC1 o NIC2, que son lesiones inflamatorias, que si no se tratan, pueden progresar a, que no se notifican como cáncer como tal, que también son producidas. Pero producto del virus. Producto del virus. Yo mencionaba, yo decía en el, como digo yo, en el programa Fuera del Aire, antes con Elizabeth comentaba, no todas las mujeres que tienen infección por BPH van a tener cáncer de cervix, pero si tienes cáncer de cervix, probablemente ahí hay un BPH. Y si tienes el BPH, el virus no necesariamente tampoco. Hay un porcentaje, o sea, el virus, el cuerpo puede tener la capacidad de controlar, de combatirlo. De hecho, la vacuna, las vacunas, porque hay varias vacunas para papiloma, está compuesta de una cosa que se conoce como LPL, o sea, partículas como el virus, parecidas, o sea, son fracciones del virus que al tener una composición parecida, pueden generar en el organismo una respuesta de anticuerpos hacia esa cápsula, es decir, se parece al virus, el cuerpo lo interpreta como que es el BPH y genera una respuesta inmunológica. Y lo apaga. Cuando entras en contacto con el verdadero virus, el cuerpo entiende que es el mismo y los anticuerpos van a atacar a ese virus y van a evitar que ese virus se multiplique. En República Dominicana estuve leyendo que mueren alrededor de 500 mujeres todos los años. Aproximadamente. Por cáncer cérvico-uterino, pero que todos los años hay un diagnóstico de más de 1.500 mujeres con cáncer. Así es. Incluso cérvico-uterino. Cérvico-uterino. Comentaba con... O sea, es más que las muertas por violencia de género, es el doble. Así es. No, y hay una cosa que debo mencionar, independientemente de que tú tengas la vacuna, eso como quiera no, no, como decimos, no suspende las otras medidas que se toman, es decir, o que te vacunaste, pero eso no descarta que tienes como quiera que hacerte tu PAP regularmente. Claro, porque además el papiloma no es la única enfermedad que tú puedes contraer. Ahora, es la más peligrosa de las enfermedades de transmisión sexual, aparte del SIDA, porque te puede provocar un cáncer. Así es, de hecho, de los cánceres que pueden sufrir las mujeres, el cáncer de cervix es casi el 50%. Y lo que también yo decía a otra persona es lo siguiente, mira, solamente hay, o sea, de todas las causas posibles de cáncer que hay, y todo lo que te puedan decir de alimentación, de no exposición al sol, de no esto, no lo otro, los únicos cánceres que tienen hasta ahora, hasta ahora... Causa comprobada. Una causa comprobada y una vacuna que los puede evitar es el carcinoma de pato celular y el cáncer de cervix, porque se han identificado dos agentes que lo provocan. O sea, si te infectas, por ejemplo, con virus de hepatitis B, bien, el 90% de las personas que se infectan con hepatitis B aclaran el virus de su cuerpo, pero un 10% se mantienen con el virus. Y ese 10% a la mitad puede tener un carcinoma de pato celular. Si tú estás contagiada con el virus, el virus te acompañará toda la vida, toda la vida, indefectiblemente. Entonces hay una posibilidad de que desarrolles. Y esa mujer va a estar toda la vida pendiente de si desarrolla o no y va a tener que estar muy atenta a sus estudios. Aquí hay muchas personas que dicen, Luis Peña dice, ¿por qué no se hizo una campaña con la vacuna BPH? Hay mucha confusión y opiniones profesionales en contra de dicha vacuna. No solamente en República Dominicana, sino también en otros países. Yo recuerdo que en España, cuando yo vivía allá, se empezó a aplicar la vacuna y también sufrieron muchos comentarios. Pero aquí en República Dominicana, yo vi ayer, antes de ayer, una rueda de prensa de varias sociedades en conjunto, y creo que estaba la de infectología, estaba pediatría, ginecología. Aclarando todas las dudas. No, apoyando la campaña de vacunación. O sea, que aquí por lo menos están de acuerdo. Pero la campaña ha sido tan fuerte como se ha hecho otro tipo de campañas. Lo que se ha hecho, o sea, justamente esta semana inicia lo que es la decimoquinta vacunación de las Américas. Desde hace 15 años, la Organización Panamericana de la Salud, pues tiene un montón de campañas, o sea, donde se hace una captación de pacientes y se actualizan esquemas de vacunas. Entonces, se aprovechó, o sea, la decisión de introducir la vacuna de BPH es una resolución del año pasado. Pero se contempló iniciarla ahora y hacerlo en los centros escolares. Se va a hacer en las escuelas. Como una forma en las escuelas y colegios. O sea, haciendo... También a nivel privado, o sea, público y privado. Tanto escuelas públicas como a nivel privado. Una cosa, o sea, se le ha ofrecido al colegio el servicio, pero tampoco es a la fuerza. Es decir, el colegio que dice, yo no quiero vacunar a mi niño, o sea, no va a ir la Guardia Nacional como a la joven a ponerle la vacuna para que la ponga. Ahora, los padres, por ejemplo, que tengan una niña en un colegio de esos que, no sé, por el motivo que sea, que no puedo entenderlo, porque dirían que no a proteger a una niña contra un cáncer, pero si algún colegio lo dijera, que deben ser los menos probablemente, ¿qué puede hacer ese padre? ¿La puede llevar a un centro de vacunación para que se la pongan? Por supuesto, o sea, si, por ejemplo, la niña está en un colegio y el colegio se nega absolutamente a aplicarla, la vacuna siempre va a estar a nivel privado disponible, pero... No, pero a nivel de los centros del PAI, por ejemplo. Bueno, la estrategia hasta ahora es que solamente se coloque a nivel de los centros escolares. O sea, que si en el centro escolar no quieren... Probablemente eso podría ser quizás una... Voy a ver o puedo responder esa pregunta con más seguridad. Porque yo te estaría especulando si te digo, ah, sí, si no aparece en la escuela, definitivamente tienen que darle una opción a esos padres que quieren vacunar a sus hijas. Ya las iglesias, dice Radamés Almonte, del país quieren desacreditar la vacuna, hay estas religiones atrasan pueblo, todo, no voy a decir que otra palabra. Voy a decir algo en defensa de la iglesia, yo no he visto ninguna opinión oficial de la iglesia sobre esto. No, de ninguna, de ninguna. Pero sí, vamos a aclarar algunos. Vamos a aclarar, dice Fátima también, si se aplica a una niña de 9 años, ¿qué tiempo protege la vacuna? Eso es lo que mencionaba. Es toda la vida. Eso fue lo que ya mencionaba al principio. La vacuna ahora ha mostrado que tiene una presencia de anticuerpos adecuada por el resto de la vida. Se han hecho estudios a 10 años y se ha visto que hay una presencia, pero estamos, por ejemplo, esas son cosas que se van investigando. Cuando una vacuna se licencia, es decir, ya es aprobada para su uso en el público general, se hacen estudios post comercialización y se llevan estudios a largo plazo. Es un protocolo con los años y se establece. Incluso, por ejemplo, en países como Estados Unidos y España, donde existen comités asesores de vacunación, todos los años esos comités se reúnen y se evalúan. Y lo que, por ejemplo, se recomienda este año, puede ser que el año que viene cambie la recomendación. Es decir, por ahora, por ahora, después que tú te vacunas con una vacunación primaria, Dani recibió tres dosis y originalmente la vacuna fue licenciada para ser aplicada en tres dosis. Pero también se hacen estudios para ver si con dosis reducidas pueden crearse el mismo efecto. Para esos países, exactamente. Pero precisamente... Tengo entendido que ya se están aplicando dos dosis. Exactamente, precisamente... Ahora aquí en República Dominicana, ¿cuántas van a aplicar? Van a ser dos. Dos dosis. Dos dosis. ¿En qué lapso de tiempo, dice Wendy, en que Wendy Petro, 3,014, ¿qué lapso de tiempo se aplican las tres dosis? Pensaba ya, son dos dosis, Wendy. Y si el Estado va a cubrir las dos dosis que se deben aplicar en un tiempo determinado. ¿En qué lapso de tiempo y si el Estado lo cubre? Esa es la idea. Esa es la... ¿Cuánto tiempo, entre una y otra? Mínimo cuatro semanas. Usualmente, cuando eran tres dosis, era el día cero al mes, a los seis meses de esa segunda. Todas aquellas jóvenes que no están en escuelas, que ya se graduaron, pero que son adolescentes todavía, que están empezando incluso su vida sexual, ¿dónde pueden ir y que no pueden pagar esas dosis? Podría aplicar, debería aplicárseles. Esa es. Esa es una respuesta para Salud Pública. Pero sé la respuesta porque escuché hoy que lo aclaró Salud Pública. En este momento es una campaña solo para niñas de 9 a 10 años. O sea, el Estado solo la va a cubrir para ellas. La que no esté dentro de ese rango de edad, pues sus padres tendrán que pagarlas. Caramba, porque esas son las que están más vulnerables. En una consulta privada. Ahora, doctora, usted recomienda... Bueno, esas son de las cosas que como sociedad, y discúlpame. Claro. Tienden un paso, son de las cosas que como sociedad, por ejemplo, yo he criticado. O sea, que aquí no hay lo que se conoce como cash shop o esquema de rescate. O sea, las vacunas tienen una edad de recomendación. Pero, ¿qué haces con los niños que quedan fuera? Que no la recibieran. Y que no necesariamente van a necesitar todas las dosis. Y eso es algo que aquí, pues, tengo con... El caso, por ejemplo, del demococo no se tuvo. Pero, mira, yo que, como decía ahorita, mi deporte es criticar. O sea, yo soy muy crítica y en las redes sociales, a veces de lo que me hablo es de medicina. Hablo de deportes, hablo de la marcha verde, de muchísimas otras cosas. Pero ahora, vamos a tratar de ver un poco este vaso medio lleno. O sea, tenemos una vacuna que previene el cáncer de servicio en mujeres. Sí, es verdad, debiera ponerse a niñas mayores. Pero, por lo menos, vamos a... Se está empezando. Es algo positivo. Pero no me queda como algo. Si la niña lo que tiene son 15 o 16, si está en el colegio, sí se le puede aplicar. No tiene que tener 9 años. Solamente... Solo 9 y 10 años. Por el Estado Dominicano, cubierta por salud pública. Tú, como madre de un adolescente, la puedes llevar a su ginecólogo y ponérselo. Te digo la verdad, eso a mí no me hace sentido. Eso a mí me choca. No me hace sentido. Porque a los 9 y a los 10 no es que van a empezar la vida sexual la mayor parte de los jóvenes adolescentes. Pero, precisamente, María Cela, se pone antes de que empiece. Se pone antes, pero antes, a los 13, 14, que es cuando empiezan la vida sexual 12, 13, 14 años. Bueno, lo que pasa es que no se había hecho nunca. Y esta es, como quien dice, la generación que va a empezar con esa cobertura. Es que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, se coloca a los 9 y 10 años. Pero tú llegas con una chica de 14 y le dices al doctor, doctor, la niña no tiene la vacuna, ah, no hay problema. Claro. Bueno, ellos la tienen. Aquí se compró un número limitado de dosis, o sea, se compró la dosis para la población estimada con esas edades. Ya esos son asuntos del Estado. Si queremos que realmente esto sea efectivo. Ahora, me gustaría que la doctora le dé un mensaje a los padres de niñas de 9 y 10 años que tendrán que autorizar para que le pongan la vacuna a sus hijas. ¿Qué usted le puede decir a esos padres, doctora? Que las vacunen. Las vacunas, o sea, no estamos, como mencionaba en la cerrada de prensa, la doctora Orsini presenta la salud de Petriasa, no estamos inventando. Nosotros no somos conocidos de India. Es una vacuna que tiene años aplicándose en otros países, es segura. Que no es un método anticonceptivo. Como cualquier otra vacuna. Hay gente que piensa. Como cualquier otra vacuna tiene sus efectos adversos, o sea, la vacuna duele. Fiebre. Puede dar fiebre. Podría ser. Tiene sus efectos adversos relacionados. Pero no tiene nada que ver con... Pero como todas las vacunas, porque todas las vacunas provocan esa maldición. Por ejemplo, esa vacuna de los cuatro años de Petriasa, los muchachitos cojos. Ay, claro. Y duele muchísimo. Pero no se ha visto ninguna persona que ha quedado mal después de una vacuna de este tipo. No. O que ha tenido un efecto realmente preocupante. Se han encontrado casos, o sea, personas con síncope, personas con algunos problemas, pero cuando se hacen las investigaciones del lugar, la vacuna queda descartada. Como otras vacunas, quizás en otros países, quizás en nuestro país no la hemos visto, pero en otros países, por ejemplo, hay una campaña formal montada con que las vacunas producen autismo, por ejemplo, vacunas que se ponen a otras edades. Y hay personas que se niegan rotundamente a que sus niños reciban inmunización de la medicina. Ahora, usted como infectóloga, doctora, conoce y sabe bien la importancia de las vacunas para la erradicación de enfermedades en el mundo. Enfermedades que antes diezmaron poblaciones, que fueron mortales y que se han erradicado gracias a las vacunas. Dentro de los, digamos, hitos de salud del siglo pasado, las vacunas después del agua potable son la medida más efectiva para disminuir morbilidad y mortalidad a nivel mundial. No se le puede quitar esa importancia a las vacunas, no se pueden desacreditar en este caso particular. Miren, yo soy católica y puede haber visto un colegio evangélico que decía que esto atentaba contra la fe, no tiene nada que ver. Esto no es invitando a las niñas a que tengan sexo seguro porque no es un método anticonceptivo, muchísimo menos a una niña de nueve a diez años se le puede estar hablando de... Es evitarle un cáncer a su hija. Un método de este tipo. Evitarle un cáncer a su hija. Es para que cuando ella empiece a la edad que decida empezar o a si es después de casada o si es en la adolescencia o si es a los 30 o a la edad que sea, esté protegida. Eso es todo. Protegida del cáncer de cervix. Que sí, que usted dice, ah, pero mi hija no va a ser promiscua porque los valores que yo le estoy enseñando es para que no sea promiscua. Con una persona uno puede contagiarse. Hay gente que tiene VIH y que ha desarrollado SIDA por un contacto con su marido, con su pareja. Es decir, en este tipo de cosas sí, que es una ruleta, mientras más relaciones con parejas distintas tengas, más probabilidades de contagiarte de cualquier enfermedad de transmisión sexual, pero le puede pasar a cualquiera. Así es que vamos a deponer estos prejuicios que no le hacen bien a nuestra sociedad ni a nuestras hijas en particular que son tan proclives a ser víctimas del cáncer de cervix que mata a 500 mujeres todos los años. Vamos a no decir no a esta vacuna y otra cosa. Vamos a ver si salud pública amplía un poco ese rango, que 9 a 10 años no son las que están empezando a tener relaciones. Por desgracia, en República Dominicana, las jovencitas, demasiado jovencitas, empiezan el tema de las relaciones sexuales. A propósito de eso, mañana tenemos una mesa titulada Niñas Esposas, que usted no se puede perder porque se va a quedar sorprendido con los datos que vamos a arrojar ahí. Gracias de verdad, doctora, por haber estado con nosotras. Esperamos, ¿cuánto va a durar esa campaña ahora? ¿Para que se vacunen las que tienen 9 y 10? Exactamente, hasta que se pueda alcanzar toda la población que ellos estiman deben ser vacunadas y entonces luego se procederá a la segunda dosis. No puedo irme sin mencionar que ciertamente son muy jóvenes, pero te repito, la idea es precisamente que cuando en 3 o 4 años, vamos a, por decir, ella inicie o en 10, porque nadie quiere que nuestras niñas de 12 años, 13 años empiecen, pero por desgracia pasa. Esté protegida. Exacto. Esa es la idea. Y otra cosa que también debo mencionar, que está demostrado con estudios de que las niñas vacunadas no inician más temprano la vida sexual versus las que no recibieron la vacuna. No, ni tampoco necesariamente las que se les educa sexualmente y cómo protegerse inician más temprano su vida sexual. Eso ya tiene mucho que ver con muchos otros factores y ahí incide mucho la familia también. Señores, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y Alberto Fiallo, nuestro abogado, vuelve después de la pausa con un tema muy interesante. Usted hace comprobantes fiscales, pide comprobantes fiscales. Usted, quizás el que no ha empezado en este mundo y está trabajando hoy, usted quiere comprobantes fiscales. Pues bien, va a descubrir algunos temas sorprendentes sobre los comprobantes fiscales con Alberto Fiallo. Cuando regresemos, Andrés. Ya volvemos.